La película ganadora de La Palma de Oro en el Festival de Cannes ha llegado a los cines. Antes de empezar a hablar de Anora, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo dos veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Ayer jueves día 31 de octubre llegó a los cines Anora, la película ganadora de La Palma de Oro en el Festival de Cannes, el mayor orgullo, la mejor película de este año en el festival, que está dirigida y escrita nada más y nada menos que por Shin Baker. Shin Baker es conocido por haber creado prácticamente un estilo propio. Por si no lo conocéis, ha firmado películas como Tangerine, Florida Project o Red Rocket. Si os habéis fijado, incluso ha conseguido que una tipografía represente su propio estilo. A este estilo se le llama White Trash Cool. Tengo que reconocer que yo misma no he sido muy partidaria de este estilo, ya que digamos que lo que hace es embellecer ciertas situaciones marginales. Rodearlas de un halo de belleza visual que consigue un contraste muy curioso. No es que no se haya hecho antes, se puede desde luego plasmar un gran drama con una belleza visual espectacular, ya lo hizo en su momento Moonlight, por poneros un ejemplo, pero Shin Baker lo hace de una manera en la que puede provocar cierto dilema moral, porque alude a situaciones muy dramáticas, seguramente intentando hacer críticas sobre esas mismas situaciones, pero donde como conjunto, para mí personalmente, no ha llegado a conectar conmigo. Además, en su filmografía se ven ciertos patrones, sobre todo al hablar de personajes que están alrededor de los trabajos sexuales. Y aquí en Anora tenemos de nuevo a una protagonista que está en este ambiente laboral y donde una vez más nos muestra situaciones poco agradables, pero sin embargo le concede ese estilo visual casi como si fuera de videoclip. El mismo nombre del estilo lo define, White Trash Cool. Hacer guay los desastres, no hay muchas mejores maneras de definirlo. La película está protagonizada por Mikey Madison y Mark Hiddleston, entre otros. Técnicamente se define como una comedia, pero yo no la consideraría como tal, aunque sí que tiene algunos fragmentos de la misma que son muy cómicos. En mi opinión se acercaría un poco más al melodrama, pero bueno, lo podemos interpretar como comedia. Puede, aunque hay temas muy serios sobre la mesa. Tengo que decir que esta nueva película de Sim Baker me parece su mejor trabajo hasta la fecha, o por lo menos aquel trabajo con el que he podido conectar un poquito más dentro de su estilo. Creo que sí que he visto una cierta evolución en su manera de hacer cine, le he visto mucho más elegante, más inteligente a la hora de mostrar la historia, pero sí que es verdad que en ciertos momentos el ritmo ha dejado un poquito que desear. Para resumiros un poco la sinopsis, si habéis visto Pretty Woman, creo que os podéis hacer una idea. Nuestra protagonista es una chica de compañía que conoce, por casualidad en un club, a un chico muy joven que al parecer es de familia muy rica. Un chico ruso que prácticamente no habla inglés, la película se divide entre esos dos idiomas y también un poquito de armenio, si no recuerdo mal, y después de conocer a este chico que es de una familia millonaria, pues empiezan a pasar cosas bastante locas. Cuando se empiezan a complicar las cosas en esta película no entiendes muy bien por dónde van los tiros, hasta que no avanza mucho la película, no entiendes realmente lo que está pasando. Una manera también de ponerte en la piel de nuestra protagonista, que también está perdidísima. Esas locuras que tienen lugar en la película son las que nos traen esa comedia, diría que comedia de situación, en sobre todo la parte central de la cinta. Aquí es donde creo que pierde un poco el pie con el ritmo, se alarga demasiado en algunas escenas y en este caso a Nora se acerca a las dos horas y media de duración y creo que se podría haber perfilado un poquito más. Pero Simbaker sigue siendo un director que pone mucha atención en el apartado visual, la fotografía es muy buena, encuadrando es maravilloso y esta película desde luego no sería lo que es sin el trabajo de esta magnífica protagonista de Mikey Madison, porque creo que hace un trabajo inmenso. De hecho, esta es una de las películas de las que se habla para que pudiera llegar incluso a los Oscars y esta interpretación protagonista tiene mucho peso en esas quinielas. Una película muy especial, tienes que conocer un poco al director para poder enfrentarte a ella, al menos esa es mi opinión, porque es un director muy especial. Tiene un sentido del humor muy característico y además la insistencia de estar hablando de ese gremio laboral dentro de lo sexual es muy importante porque creo que a la vez también está haciendo ciertas críticas y mostrando cosas que evidentemente pues quizás no deberían ser así, porque también aprovecha en ciertos momentos del guión denunciar las condiciones laborales de estas chicas en concreto. Para mí en muchos momentos la comedia ha funcionado, pero lo que más me ha impresionado de la película, sin duda, aparte de esa interpretación protagonista, ha sido el final. La cinta concluye con una escena que es a la vez muy desconcertante, pero también muy dramática, pero incluso también hermosa. Es una mezcla muy rara que creo que define muy bien el estilo de Sean Baker porque consigue desconcertarte en muchos momentos y el mensaje, aunque pueda estar muy muy oculto en estas películas, sigue estando ahí. Por eso digo que Anora no es una película para todos los públicos, ni muchísimo menos. Tienes que por lo menos estar algo familiarizado con el director para poder entrar con el pie derecho en la película, porque si no te va a pillar un poco desprevenido. Y es un director que desde que explotó su fama con Florida Project ha sido un cineasta en el que se ha puesto mucha atención y entiendo que haya ganado esa palma de oro, aunque no me parezca una película excelente. Sigue siendo un estilo que para mí me produce muchas contradicciones y en ciertos momentos me incomoda, así que no suelo encajar mucho con el estilo del director, pero creo que este es su mejor trabajo hasta la fecha. Por todo esto, para mí Anora es un siete y medio, sobre todo por esa gran protagonista que seguramente sin ella la película se te caería a trozos. Sin ese carácter, sin ese carisma que le ha proporcionado la actriz, creo que no funcionaría igual. Es una cinta que mezcla emociones muy contradictorias, que definen mucho el estilo del director y que en este caso creo que ha sabido estar un poquito más equilibrado, más elegante, más sutil en ciertas cosas, pero sigue siendo una cinta muy pero que muy adulta y con un final que ha conseguido impactarme. Suele ser un director muy recargado en muchos sentidos, tanto visual como en sus guiones, que exagera demasiado en algunos momentos, pero le he visto aquí un poquito más calmado, más centrado y me gusta esta evolución, así que veremos cuál es su próximo trabajo porque desde luego se empiezan a oír campanas de Oscar o por lo menos que se pueda colar el año que viene, así que habrá que estar pendientes. Conclusión, Jim Baker es muy especial, así que si habéis visto alguna de sus películas, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión porque es un director que no pasa desapercibido, ni muchísimo menos, y si habéis ido a ver a Nora o vais a ir a verla este fin de semana, por favor contadme también qué os ha parecido. Ha sido otra buena sorpresa encontrarme esta evolución en el director y con ganas de ver qué es lo que nos trae después. Como siempre, te dejo aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.